¡Suscríbete al canal! ¡Pues me voy a poner tonto yo! Citas célebres El otro día me crucé con ella y me mira ¿Con quién? Con la que nos tiró las motos, la mujer del S Te puso tontuca por teléfono Sí Ahora le he dicho, ¿te puedo ver hoy? Eres Laura, ¿no? ¡Ah, perdón, Johnny, tío! No te preocupes Claro, sí que antes lo de Laura, mi mujer se llama Laura Digo, no están hablando de mi mujer ¡Ah, no, joder! Cuidado No sé, no sé qué burrada habrá dicho, pero nada, bonito, seguro No me imagino que era de esa No llego, ¿eh? En realidad ahora va a volver esta, qué buena, Mir Me acaba de frenar, tío, me ha quitado toda la inercia ¡Uh, si te lo hace! Bueno, yo no... Ah, es así Así ya no lo he visto, ¿sabes? Es que soy tonto No lo está viendo venir, ¿sabes? No, pero lo he hecho mal porque también tenía que haber En vez de voltereta para la derecha, he intentado pinchar hacia el córner Y entonces... Luego hacía la voltereta, hacia adelante, no sé cómo decirte Voy 31 puntos, tú Así de bien lo estoy haciendo ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Perdón! No, no me vale, si mete gol Venga, va, ahora tengo 153, ¿qué pasa? ¿Eh? Ha sido como quita que le meto Joder, cuando me he chocado contigo digo, ya verás cómo lo habíamos Vamos Cómo ha caído ese balón, por cierto, eh El atrás, por favor Portería, no, no, portería Vale Vale ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pillo está parada? ¡Mira! ¡Mira, cabal! No, 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 no ¡Pero qué es esta locura, por favor! Grabado, grabado, Miguel En cuanto acabe el partido, en cuanto acabe el partido de Luce Mira, mira, mira ¿Ya? ¿Pero lo ha dado Miguel también o con el palo? No, yo, yo, con el palo, con el palo Hazme acaso que con el palo, grabalo Sí, voy a darle a grabarlo Pero deja acabar el partido, hombre Sí, ese es, luego lo hago Recordármelo, eh, que se me va Sí, sí, sí Bueno, eso se me olvidaré No, eso se me dio